Un total de 8 accidentes de tránsito que dejaron como resultado el fallecimiento de una persona en el sector de Obrapía se suscitaron durante el fin de semana en la ciudad de Loja. Esto según el reporte de la Unidad de Control Operativa de Tránsito, UCO, que viene efectuando permanentes controles en las vías. Existieron 13 vehículos involucrados en estos 8 accidentes de tránsito, los mismos que fueron retenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente, 8 vehículos de transporte ilegal detenidos, tenemos cuatro vehículos que fueron retenidos también por no poseer la respectiva revisión y matrícula, dos vehículos que estaban abandonados, se encontraron abandonados, se recibió la denuncia y la alerta por parte del ECO 911 y obviamente pues nosotros acudimos al lugar donde se tomó procedimiento. Asimismo tenemos que... Juan Carlos Maldonado manifestó que mientras se encontraban cumpliendo con los controles en el sector de El Valle, se registró un inconveniente con un ocupante de un vehículo que agredió a los uniformados municipales. En la avenida Orillas del Zamora y Guayaquil, en donde el ocupante, o sea el pasajero de un vehículo, luego de que se lo detiene al conductor, él se baja y empieza a agredir a los compañeros policías municipales de tránsito, los mismos que de acuerdo al artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal proceden a detenerlo y entregarlo a la Policía Nacional. La Policía Nacional no tomó procedimiento por cuanto indicaron que no tienen elementos de juicio suficientes para poderlo detener, pese a que nosotros teníamos un video del acto, del momento en el que él empieza a empujar no solo a uno, sino a varios compañeros, agredir de manera verbal también. Obviamente pues ahí ya no podemos nosotros llegar a más porque nosotros ya procedemos a detenerlo, entregamos a la Policía Nacional y bueno, ellos son ellos quienes tienen que poner los órdenes de la autoridad competente en este caso. De acuerdo al artículo 283 del Código Integral Penal, la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los funcionarios o agentes de la fuerza pública serán sancionados con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.